La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Passe rápido! 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 ¡Passe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos gritos! ¡Vamos! ¡Vámonos gritos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos, menudo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Camilo! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡egra! ¡Marca, marca, marca! ¡Ay, Wascito! ¡Oh, Dios mío! . . . . . . . ¡Fuerza! 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 ¡Posición, chicos! ¡Posición! ¡Posición! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Pofcira! ¡Pobre un dato!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabra! ¡Ok! ¡Vamos! ¡ichearlo! ¡Vamos! 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 ¡Colera marca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos canales! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Frente de él! ¡Ahí, frente de él! ¡Frente 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 de él! ¡ ¡Vamos, Lio! ¡Vamos, Lio! ¡Vamos, Lio! ¡Vamos, Lio! ¡Vamos, Lio! ¡Vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Mi amor se empieza! ¡Frente! ¿Tiene que y me poco? ¡ season! ¡Vamos! ¡Vamos R abundante! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Presure! 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 ¡Vamos, Caribe! ¡Vamos, Caribe! ¡Vamos, Caribe! ¡Vamos, Caribe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy buenas, Gilberto! ¡Muy buenas, Gilberto! ¡Tres, chute a pala! ¡Muy buenas, Chico! ¡Muy buenas, Chico! Calma, calma. ¡Bien, bien, bien! ¡Muy buenas, Gilberto! ¡Muy buenas! ¡Llega el 10, Gilberto! ¡El 10! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Velando el 10 siempre, Gilberto! ¡Muy buenas, Chico! ¡Muy buenas, Chico! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Chico! ¡Lleguen, Chico! ¡Llega la gente se mata con Jey! ¡Vamos! ¡Llega la gente se mata con Jey! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Hay! ¡Llega la gente se mata con Jey! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Ivory! ¡Venga, ponte! ¡Con Ryan! ¡Con Ryan! ¡Inventa! ¡Con Ryan! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Eso es, eso es! ¡Acá,te! ¡Sácala! ¡Sacala! ¡Eso, es, es! ¡Dale,nte! ¡El 1, 2, 3, 3! Marca, marca, marca. Parado tuyo. Vuelve, vuelve a tu posición. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Respira ahora, respira ahora. Respira, respira. Estás haciéndolo bien. Tendiente bien. Saca duro y vuelve para atrás. Marca, marca, marca. Vuelve para atrás. Para atrás. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sacas otra vez. Muy buena, muy buena, Gilberto. Otra vez, Gilberto. Muy bien. Escucha, Ema. Escucha, escúchalo. Míralo, míralo. Larga. Sacaron otra vez. Muy bien. Mira, Ema. Otra vez, lo mismo. Larga. Bien. Cuarto, cuarto. No se da de cuarla. Bien, cuarto, bien. mankind capaz. Cuál, ecu! ¡Arga! Cuémmel, Gilberto. Lleva al treinta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos, venida! ¡Vamos, venida! ¡Vamos, venida! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Ven el palo, Humberto! ¡Vas a sumar! ¡Vos a Camilo! ¡Sácalo! 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 ¡Muy buenas y besta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelantado! Muy buenas, Gilberto. ¡Vamos, vamos, Gilberto! ¡Vamos! ¡Nos caminos, Gilberto! ¡Jugando duro! Suben duro, duro, duro. ¡Habamos, hermanos, duro... ¡Ten mi 형u! ¡Vamos, Ryan! ¡Siempre mira a Ryan! ¡Ven, vean, vean, vean! Llega con rayas, llega con rayas, un beso. Venga el 10, venga el 10. Venga el 10, venga el 10. Vuelteate, volteate. Vuelte, volteate. Vuelte, volteate. Vuelte, volteate. Vuelte, volteate. Muy buenas, Gilberto. Llega atrás, atrás. Vuelte, vuela. Vuelte, volteate. Vuelte, volteate. Melito, el 10 está atrás, Melito, el 10. Llega, vuela, vuela. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suba, Laya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga de raya! ¡Venga de raya! ¡Venga de raya! ¡Arriba! ¡Venga de raya! ¡Venga de raya! ¡Arquel! ¡Hilberto, va para atrás! ¡Hilberto, va para atrás! ¡Cierra el raya, Hilberto! ¡Venga de raka! ¡Venga de raya, vacuna! ¡Everaaah! ¡Venga de raya! ¡Siltona! ¡Venga de raya! ¡No es que no es toda la raya, no es toda la raya! ¡Ariana, Fresca, saya no laSpie! ¡No es para atrás de lahtadeza! ¡Venga de raya, Teresa! Corre, 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 corre. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Viene! ¡Haz! ¡Viene! ¡Liberto, pendiente! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Elemento de fuerza! ¡Traia! ¡Rala! ¡Vamos! ¡Tiene que ponerlo con la fuerza! ¡Ya me pieza! ¡Vamos! ¡No me puse! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena buena partida! ¡Gracias!